Yo soy hermano, yo soy de... Usted es hermano, usted es Hilario también. La posición suya sobre esta situación. Esto es de nosotros. Y esto lo vamos a rescatar, sea como sea, fuego y sangre. Si lo quieren por la mala, que se preparen. Si lo quieren por la buena, que vengan por la buena, que vengan en un pacífico. He dicho. ¿Su nombre, señor? Antonio Hilario. Antonio Hilario, me llamo Celeste, gracias Hilario. También estoy reclamando lo mío. Usted está reclamando lo de ustedes porque verdaderamente le asigne el derecho. Claro que sí. ¿Van a seguir ustedes la lucha? No hay tiempo, muertos, salgamos de aquí. ¿El nombre es suyo, señora? Celeste, gracias Hilario. La situación por la que ustedes están cruzando en estos momentos, ya que quieren ser despojados de estos terrenos. Primeramente, lo que yo... Nosotros vamos a luchar con esta tierra hasta el final. Porque esta tierra fue la que nosotros la fundamos y aquí moriremos. Y vamos a defender esta tierra hasta el fin del mundo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! El propietario de este terreno, porque yo fui trabajando ahí y yo sé toda la huella raya. Y desde que yo era niño, sé por dónde va la huella raya, porque tenía a mi viejo ahí, atendiendo esa tierra. Porque yo trabajaba en ella, junto con a él. Y nosotros la coñada de café. Yo nunca conocí, lo vivo aquí, la familia Santos, manipulando ese terreno. Y yo tengo 65 años. Esta tierra fue primero arrendada y después fue comprada a los dos años, cuando ganaron las Estrellas Orientales, que fue en el 1967. El hijo de Dios, el documento, en el 1976. ¿Su nombre, señor? Domingo y la... ¡Bien, bien, bien! Sí, aquí, Mequia, aquí. Mi abuelo fue, ya mi papá, ya mi papá en el 40, por año estaba nacido. Pues fue de mi papá, después pasó a mano de mi mamá y pasó a mano mía ahora. Yo tengo 54 años de edad, nací Mequia ahí y también embargaron. Y son ocho herederos, por parte de la abuela mía. Cinco por Chichí, nueve por Ramona y tres por una señora, llamaba Eva, de esa raza. De los tíos míos. Y me hicieron, ahí quieren, podía enfocar a Matas de Guacate, que los guachimanes vinieron ahí, yo estaba en los míos, los llamé. Y me la estaban mochando por el tronco. Bajamos el cuartel de Jaya, no tenía querella porque estaba en los míos. Y me soltaron, de que Calito dio orden, que me rompan una pata y que maten la gallina mía que yo tengo aquí. Cualquier cosa que le pase a ustedes aquí, en estos terrenos, ¿a quién ustedes responsabilizan de la acción? A Calito y a Juana Santos, Cándida Santos y Zacarías Santos. Me quemaron una casa hace dos años, ahí una casita que yo tenía. Así que le muestro, que está pedido el terreno. ¿Su nombre, señor? Hilario Miguel Eustate Santos. ¡Ven, ven, 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 ven!